El 6 de agosto El 6 de agosto celebramos en este día la transfiguración del Señor. Un episodio que la tradición ubica en el monte Tabor, en lo alto de un monte en el que el Señor mostró su gloria, especialmente a aquellos tres discípulos a los que iban a asociar aquellos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que iban a ser tan íntimos de él. Con los que compartió también el momento de Getsemaní, aquel momento en el que vieron también a Jesús sudar sangre y le vieron angustiado. Ellos también son los que participan de este momento de gloria. Creo que en esta fiesta la clave es que, por una parte, reafirmemos nuestra vocación a la gloria. Estamos llamados, hemos sido creados para la gloria de Dios, para gozar con Dios de su gloria. Y cualquier otro objetivo que tracemos en esta vida es secundario. Y hacer de lo secundario lo principal es un gran error, que lo desfigura todo y lo descabalga todo. Hemos sido creados para la gloria, para la vida eterna, la vida eterna con Dios. Y en segundo lugar, creo que tenemos que reconocer destellos de esa gloria que en esta vida Dios nos muestra de maneras diferentes, de una manera más patente o más velada. Pero sí, Dios nos va mostrando su gloria en este peregrinar de la vida. Y tenemos que estar atentos para apreciar esos destellos de la gloria de Dios. Cuando dice este texto, qué bueno, qué bueno es estar aquí. Ese qué bueno es estar aquí. Yo creo que tenemos que traducirlo a muchos momentos en los que tenemos que decir, qué bueno que Dios me permite gozar de esta situación, de este momento. Qué bueno, qué regalo. Es un destello de la gloria de Dios, que yo igual no estoy apreciando. Oye, pero qué bueno, ¿no? O qué privilegio estar aquí, disfrutar de este momento, ¿no? Tenemos que educarnos para percibir los destellos de la gloria de Dios y saber gozarlos, saber disfrutarlos. Que yo creo que una de las desgracias que podemos tener es esa, ¿no? La de nuestra falta de educación, de sensibilidad para percibir y disfrutar de los destellos de la gloria. Que en parte, ¿no? Esa gloria de Dios, bueno, en parte no. Obviamente está velada por nuestra condición carnal, que no tenemos esa capacidad en el momento presente de la visión beatífica, no la tenemos. Estamos condicionados, ¿no? Por nuestro conocimiento parcial de las cosas. Pero al mismo tiempo, Dios nos ha dado una capacidad de verdad. Un deseo de bondad y de belleza que nos perciben, que nos permiten percibir los destellos. Por las nubes se cuela de vez en cuando, se cuelan rayos de sol. Suele haber fotografías espectaculares, ¿no? Cuando en un cielo nublado, de repente un rayo de sol es capaz de buscar un hueco y atravesarlo y el espectáculo es de una belleza inusitada. Eso mismo es lo que tenemos que vivir, descubrir, discernir y gozar y disfrutar en lo cotidiano de nuestra vida. Como de vez en cuando la gloria de Dios se está dejando ver, ¿no? Como en aquel monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan pudieron ver resplandecer el rostro de Cristo. Gracias.